No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión Para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión Para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz En el mundo no habrá paz, mientras hay explotación Del hombre por el hombre, que exista desigualdad Del hombre por el hombre, que exista desigualdad En el mundo no habrá paz, mientras hay explotación Del hombre por el hombre, que exista desigualdad Del hombre por el hombre, que exista desigualdad No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar No, 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 no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no Gracias.